La oración de la noche Padre Francisco Perdomo Al llegar la noche es importante que reflexionemos nuestro día entregándole a Dios todo nuestro cansancio y nuestros anhelos Así como nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28 Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido reconozcamos humildemente nuestros pecados Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú, que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Igno Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada Buenas noches, Padre Dios Gracias por todas las gracias que nos ha dado tu amor Si muchas son nuestras deudas, infinito es tu perdón Mañana te serviremos en tu presencia mejor A la sombra de tus alas, Padre nuestro, abríganos Quédate junto a nosotros y danos tu bendición Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada Buenas noches, Padre Dios Gloria al Padre Omnipotente Gloria al Hijo Redentor Gloria al Espíritu Santo Tres personas, solo un Dios Amén Salmo 87 Oración de un hombre gravemente enfermo Antífona Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia Llega hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor Porque mi alma está colmada de desdichas Y mi vida está al borde del abismo Ya me cuentan con los que bajan a la fosa Soy como un inválido Tengo mi cama entre los muertos Como los caídos que yacen en el sepulcro De los cuales ya no guardas memoria Porque fueron arrancados de tu mano Me has colocado en lo hondo de la fosa En las tinieblas del fondo Tu cólera pesa sobre mí Me echas encima todas tus colas Has alejado de mí a mis conocidos Me has hecho repugnante para ellos Encerrado no puedo salir Y los ojos se me nublan de pesar Todo el día te estoy invocando Teniendo las manos hacia ti Harás tus maravillas por los muertos Se alzarán las sombras para darte gracias Se anuncian en el sepulcro tu misericordia O tu fidelidad en el reino de la muerte Se conocen tus maravillas en la tiniebla O tu justicia en el país del olvido Pero yo te pido auxilio Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica ¿Por qué señor me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo Me doblo bajo el peso de tus terrores Pasó sobre mí tu incendio Tus espantos me han consumido Me rodean como las aguas todo el día Me envuelven todos a una Alejaste de mí amigos y compañeros Mi compañía son las tinieblas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor, Dios mío De día te pido auxilio De noche grito en tu presencia Del libro de Jeremías Tú estás en medio de nosotros, Señor Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros No nos abandones, Señor, Dios nuestro En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oración Señor, Dios Todopoderoso Ya que con nuestro descanso Vamos a imitar a tu Hijo Que reposó en el sepulcro Te pedimos que, al levantarnos mañana Le imitemos también resucitando A una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una muerte santa Amén Madre del Redentor Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo siempre abierta Estrella del mar Ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse Ante la admiración del cielo y tierra En el cielo y tierra Engendrastres a tu Santo Creador Y permaneces siempre Virgen Recibe el saludo del ángel Gabriel Y ten piedad de nosotros pecadores La oración de la noche Padre Francisco Perdomo Queridos hermanos Hemos orado juntos como iglesia en familia Que tengan un feliz descanso en el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor ¡Gracias!